Lo hicimos en diciembre, que es una prueba con una red de los deseos, que sería una metáfora de un náufrago, que le llega una botella de vidrio, además le llega un papel y le llega un lápiz, y escribí los deseos para que alguien rescate esa botella y lo vaya a rescatar a él también. Pues un poco con este deseo de hacer la ciudadana partícipe de cómo quiere que sea un museo, hicimos la Charcha de Desdichos, la red de los deseos, que la instalamos en Palma, ahora vuelvo a estar en Palma, y allí estuvo durante el mes de diciembre y enero.